Qué rico Julito que nos convoque la cueca. ¿Qué cueca vamos a cantar ahora, Julito? Usted le tenía que ir contando eso. Ah, vamos a cantar unas cuecas que son muy entretenidas, pues vamos a cantar las inolvidables. Esas que cantaba mi abuelo. El mío también, pues. ¿Y el mío también, pues? El tuyo, si era turco, bueno. Sale, vaya pa' el chico. Me ha andado duro hoy día. Era árabe, para que tú sepas. Árabe. Mira que tenemos aquí una persona. Valentina. ¿En asilio, pues? Aló, ¿estás filo, Coco? No, 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 no. No, 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 no. Amame como yo te amo. Amame como yo te amo con quien hablo yo. Amame como yo te amo con quien hablo yo. Amame como yo te amo con quien hablo yo. Y es porque a ti te amo con quien hablo yo. ¿Y es porque a ti te quiero? ¡Aplausos!